Saludos Estamos jugando a The Legends of the Kingdom Vamos a continuar por donde dejamos Vamos a acabar con el jefe final Del Templo del Trueno Básicamente la Reina Guinto Vale, activamos esto Nos lleva para arriba Vale, ya sube Bueno, lo bueno de este combate Va a ser que vamos a estar Rodeados de nuestros compas De nuestro ejército Es la piedra secreta Es la piedra secreta Y si lo veo aquí Ah, no Es que solamente se activan cuando quieren Ahí está la Reina Guinto Reina Guinto Despierta Hemos venido a por ti Vale Vale, este es el jefe más complicado De las cuatro ejemplos Esta vez la derrotaremos Porque... He luchado con él en la primera fase Y la verdad es que cuesta lo suyo No, no, no No, no Se ha derrubado A por ella Vale Vale, ehm... O no Bueno Es que la comida que tengo es un poco basura Porque me la he gastado toda en este templo Vamos a comer algo de queso Arroz No No Ah, bueno No me hizo daño Démosle caña Vale Vale, sí, esto me tira, pero... No me hace daño Ay, lo siento, Silón No No ¿Estás bien? No, no estoy bien Suerte es que tengo algo de miel para salvar el día No La leche es que está siempre daño La leche es que está siempre ayuda ¡Que no! Oh, oh, cuidado, vale, se activan las colinas, lo cual nos lo va a dificultar un poco. No, 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 no. Casi sufro más yo que mí. No, 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 no. ¿O no? La espada maestra. Vale, vale, se pueden destruir Eh, tú, tú ¿Podemos usar ese arma para algo? Sí, porque Me pelaron ya No, 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 no Vale, ahora el problema va a ser acabar con los muchos retornantes que han salido ¿Tengo los niños de palo? Vale, sí, que lo tengo ¡Gole! ¡Eh, moriria! Uy, que me hacen daño Que está, está muy bien lo de ir atacando así Con un lanzallamas todo guapo, sí, muy bien Venga ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Venga, vamos a comer algo Ese Vamos a comer cangrejos y caracol A por esa colmena No Bueno, al menos se preocupa por nosotros Bueno, al menos en las cosas estas del Luz No No Venga, la técnica del molinillo Vale, hemos acabado con él Creo que hay mucha comida, pero Ha costado mucha comida, pero hemos podido lograr acabar con él Vale, a un corazón que nos gira Eso se cae Bueno, pues así es como derrotarlo Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribiros Y si no os ha gustado, también muchas gracias Y recuerda, si necesitas silba ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias.